Y entre nos, la entrevista en RR Noticias. Está con nosotros Fernando Pantoja, él es el encargado del programa Examen Único aquí en el Gobierno del Estado de Querétaro, que está buscando garantizar un espacio de educación media superior a los estudiantes que estén por entrar precisamente a algunos de los diversos subsistemas que existen. Fernando, antes que otra cosa, bienvenido, ¿cómo estás? Daniel, muchas gracias por la invitación, en verdad es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, ya desde hace algunas semanas nos habían adelantado que venía este examen único. Y bueno, ahora sí estamos literalmente a unos cuantos días, a unas cuantas semanas de que este se vaya a realizar. Yo lo dejaré en días porque el próximo viernes 17 de mayo se cierra el preregistro en la plataforma. Esta plataforma se abrió desde el 4 de marzo y a lo largo de todo este tiempo se han venido los chicos preregistrándose. Al día de hoy hay aproximadamente 18 mil 600 jóvenes que ya hicieron ese preregistro. Ahora, a partir del día 24 de mayo van a empezar a recibir, quienes ya hicieron este preregistro, el correo electrónico donde les va a decir qué día del 4 al 8 de junio y la hora exacta en donde deben presentarse presencialmente para hacer este examen. De acuerdo, muy bien. Entonces, ¿tendrán hasta que el último minuto de este próximo viernes para quienes aún deseen registrarse? ¿O cuándo es la fecha límite? No sé si hay otro horario este próximo viernes. Es el único proceso que existe como examen único. ¿Y por qué le llamamos examen único? A final de cuentas es de que las familias cretanas no paguen tres exámenes de ingreso a los tres subsistemas de manera distinta, sino que hagan un solo pago. ¿De cuánto, Fernando? De 640 pesos en las zonas urbanas y de 420 pesos en las zonas rurales. Perfecto. Y este ya es válido tanto para CONALEP como para COVAC y para CECITEC. Así es. Y bueno, en ese sentido, quienes todavía quieran hacer el preregistro, lo pueden hacer a través de las páginas electrónicas de estos subsistemas que entren a, ya saben, www.covac.edu.mx y así con el CONALEP o con el CECITEC. Se cubren 18 municipios del estado de Querétaro. Prácticamente a donde quieran estudiar van a poder hacerlo mediante este examen único. Y además los datos nos dicen que la participación de los jóvenes, la conclusión de su bachillerato en un estado como Querétaro, siempre termina por estar incluso por encima de la propia media nacional. Así es. Y tenemos algunas estadísticas un poquito extrañas. Por ejemplo, de cada 100 jóvenes que egresan de la secundaria, tenemos inscripciones de 102 chicos, 103 chicos. Y muchos dicen, bueno, ¿cómo es que es posible? Esto se debe a la movilidad, a esta parte que llegan de otros estados de la República y, bueno, buscan aquí terminar o hacer, o sea, terminar su secundaria o en su defecto hacer el examen de ingreso para la preparatoria. Muy bien. Oye, recuérdanos nada más entonces a través de qué espacios digitales pueden realizar este preregistro porque seguramente creo que hay muchos jóvenes que, bueno, como buenos mexicanos desafortunadamente dejan todo para el último día y, bueno, nos quedan únicamente poquito más de 48 horas para que lo puedan realizar, Fernando. Así es. Mira, esperamos que aproximadamente nos faltan entre 1,500 a 2,000 jóvenes que no han hecho el preregistro. Para llegar como a 20,000 en términos globales. Exactamente. Ese es el pronóstico. Y después, lo que te comentaba de que hagan ya su preregistro, que sepan a partir del 24 de mayo cuándo van a hacer el examen. El día primero de julio van a recibir los resultados de este examen. En un momento dado, si quisieron hacer el registro en un plantel donde ya no había cupo, en el mismo subsistema les va a dar una opción. Por ejemplo, cuando reciban sus resultados, esta opción de que pueden estar en una modalidad presencial en uno u otro plantel o también en alguna modalidad mixta, híbrida, en línea. O sea, para todos hay espacio para que puedan cursar su prepa. Pues, Fernando, te quiero agradecer por estos minutos para RR Noticias. No sé si quieras agregar algo más en esta tarde. Bueno, un saludo por parte de la Secretaría de Educación, la doctora Marta Soto, y en reiterar la felicitación a los maestros hoy en su día. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando Pantoja, coordinador del programa Examen Único aquí en el Estado de Carétaro. Ya son las 2 con 32 minutos. RR Noticias.